Hola amiguitos, hoy tengo un nuevo carro, vean, pero tiene que ver, lo vamos a usar desde aquí, pero primero el carga, pero va a ser para encender, el control, aquí está el control, y lo vamos a poner desde aquí para que vean ir, me di la sepa, no puede ser este, ¿Qué más con él ponemos así cuando se empujara? ¿Qué más podemos poner? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Puedes resistirte? ¡No! ¡No, pero gracias a ti! ¡No te lo buscaste! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Oh, gracias! ¡No! ¡Dum! 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 me gusta moverme como me muevo como me muevo ahora yo me ahora yo me ahora yo me ya encontré compren el nuevo juguete voy a hacer tres trucos más de trucos este y este y otra y hay otra cuando lo ponen al revés ¿qué pasa? si lo ponen al revés compren el nuevo juguete aquí dos son dos y el carro cuatro pilas y lleva cada por si se da el revés carro listo ponenlo ¿por qué te vas? no 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 me da un susto a mini me metí un susto tengo armado me empezamos a pelear con a ver ya voy a ir para aquí aquí lo tengo venga miren estoy grabando para youtube no como a ver a ver Minnie le descompuso a Minnie mira lo que ha hecho Minnie ah voy a ver a ver Va a empezar los pelucos Si se viene Empiezo la pelu Adiós A ver Empiece La pelu Agua entiado Corra Eso Voy a la chica Eso Mira mami lo que puede hacer Este es un truco Mira Mira lo que puede hacer El cargo mami 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 Miren Miren esto Pues cuando esté Mira Mami Mira Mami A ver No 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 Para Lama Negra Venga 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 Caro Venga Venga Caro Mami Ahí está Pero mire que tengo de aquí Y así Aquí No A caer Hasta dentro A ver A ver A ver Pasé toda una perrita A ver Mami Ay Si A ver Papi Me Yo estoy girando Porque soy el Fit Spinner Que gira a un cando Idea Bueno, a ver, eso, no, mini, tengo eso conmigo, a ver, no, mini, a ver, este es para que le hace así, este también le hace así para que ya lo muerda, listo, entonces, a ver, le hace así, eso fue Toro Poder, hasta la próxima.